Bueno, mi querido Vladimir, gracias por conectarte, como siempre, ¿no? Ayer yo conversaba con el conocido abogado Zahir Mundaray, explicándonos un poco acerca de todo, digamos, el tema jurídico con respecto a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia en contra de María Corina Machado, básicamente. Tú lo has dicho siempre y lo has comentado. Me causa impresión que incluso la semana pasada, cuando hablábamos, yo corté un extracto de la entrevista y justamente tú decías a María Corina la va a ir inhabilitar, lo decías y lo pensaste desde el principio, Vladimir. Entonces, te consulto. ¿Qué percibes? ¿Qué viene? ¿Qué crees tú que es lo que va a ocurrir? No me pidas esa pregunta porque... Yo sé que tú no tienes la... Se acaba inmediatamente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? No me hagas esa pregunta porque entonces el programa se acaba inmediatamente. Porque desafortunadamente... Déjalo para el final. Bueno, no es muy bueno. Así es. Vamos a dejar esa parte para el final. Pero, digamos, aquí no hay sorpresa. Ayer conversaba con un colega nicaragüense y él me hacía una pregunta similar. Él me decía, bueno, ¿pero qué será? Que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos pecó por ignorante. Y yo le digo, mira, yo creo que difícilmente alguien tenía esperanzas, y ya estoy hablando en pasado, ya estoy hablando en pasado, tenía esperanzas de que María Corina Machado lograra llegar a una elección que, por cierto, ni se sabe si se va a dar. El escenario es tan, tan, tan inóspito que tanto como puede ser probable que esta semana el CNE anuncie unas elecciones para julio, como puede ser que sencillamente no digan nada y las suspendan, como yo se los he comentado a ustedes, bajo una presunción de ataque externo, etcétera, etcétera. Entonces, pero concentrándonos en el tema de María Corina, yo creo que ni Estados Unidos, ni otros gobiernos del mundo, ni tampoco la propia María Corina se chupan el dedo, pienso yo. Yo asumo que hay un plan detrás de la maquinaria que representa a María Corina Machado y ese plan se está cumpliendo a cabalidad. Espero que sea así. Y fíjate que estoy hablando solamente de María Corina y no de la oposición, porque la oposición, en vez de sumar, desafortunadamente lo que hace es restar. Y ya lo hemos visto, hay distintos líderes, supuestamente oposición, que ya están comenzando a jugarse la ficha del candidato sustituto, cosa con la que yo no necesariamente estoy en desacuerdo. Yo creo que en algún momento va a tener que aparecer ese candidato sustituto, pero tiene que aparecer bajo el mando de quien se llevó el 92% de los votos el 22 de octubre del año pasado, que fue María Corina Machado. No obstante, María Corina ha dicho que no va a haber candidato sustituto. O sea, que ese no sería, por lo menos por los momentos, ese plan B. Bueno, insisto, yo creo que María Corina está haciendo el trabajo como lo tiene que hacer. Uno no puede tampoco cantar las fichas antes de jugarlas, pero la lectura que le doy yo es que María Corina tiene que mantenerse en su postura, tiene que mantener, digamos, a la población venezolana de su lado y en el momento debido, porque es inevitable, ya no la van a habilitar. En el momento debido ya va a tener que tener un plan B, un plan C y un plan D, porque así como ocurrió en Varinas, en la elección del gobernador, mucho más probable sea que ocurra aquí. Porque si en algo estamos claros, y eso mis colegas estadounidenses me dicen, bueno, tratan de entender, ¿no? Ayer, por ejemplo, me decían, explícame por qué a María Corina Machado lo inhabilitaron y por qué está libre. Porque esa es una pregunta muy obvia. ¿Por qué María Corina Machado y Enrique Capriles supuestamente cometieron delitos graves y por eso han sido inhabilitados y ninguno de los dos está preso? Es una cosa que nadie en el planeta Tierra la entiende. Solamente la entiende el que se lo inventó, que por cierto salió de la Procuraduría General de la República, que es el hija Moroso, y pegó un brinco al Consejo Nacional Electoral. De la Contraloría, perdónate, al Consejo Nacional Electoral. Sí, es de la Contraloría. Entonces, pues, es muy claro cómo no hay separación de poderes, es muy claro cómo en Venezuela no funciona la justicia, funciona la política. Y pues, yo creo que es que hubiera sobremojado, la gente está agotada de escuchar esto, pero desafortunadamente hay que darnos la cachetada y decir, bueno, definitivamente, seguimos intentándolo, seguimos empujando, pero aquí estamos ante un escenario muy, muy, muy negativo, no solamente para el pueblo venezolano, sino también para el continente, porque hay unas implicaciones importantes para el continente. Ahora, tú decías que ningún país puede hacer prácticamente nada, pero ayer vimos, o antes de ayer vimos, como el reino de Noruega llama, digamos, a Botón, a las partes negociadoras, y dice que, bueno, que quiere una nueva reunión para verificar cómo va el acuerdo. ¿Crees que algo se puede hacer? Yo sé que tú no estás muy de acuerdo con el acuerdo. No estás de acuerdo con el acuerdo de Barbado, con lo que se negocia, pues, básicamente. El acuerdo de Barbado funcionaría si las partes fueran otras, ¿no? Claro. El problema no es el acuerdo, el problema es quién se encarga de aplicar el acuerdo. Vamos a poner las cosas en blanco y negro, para hacerlo sencillo. Tenemos, por un lado, a Estados Unidos apoyando a una pseudo oposición y a una Mara Corina Machado que realmente se ha ganado el liderato a punta de pulso, bueno, tratando de, desde un lado de la mesa, tratando de persuadir al régimen para que ceda en algunos objetivos. Por el otro lado tienen al régimen. Ahora, ¿qué tiene que ofrecer y cómo puede amenazar uno al otro? En el caso de la oposición de Mara Corina y de Estados Unidos, no puede más que hablar de sanciones. Y las sanciones, está demostrado que no sirven para absolutamente nada, y quisiera decirlo de otra manera, pero ustedes me entienden implícitamente, no sirven para absolutamente nada. Tan cierto es, y yo lo comenté contigo hace dos años, cuando entrevisté a Marco Rubio, en una de las entrevistas le preguntaba al senador que por qué se habían lanzado esas sanciones y no había funcionado. Y él decía que las sanciones de ninguna manera pretendían sacar al régimen, porque no pueden sacar al régimen, pero sí castigar al régimen. Entonces, ahora vemos que se ha sumado al tema del petróleo, del gas, el oro, con la empresa Minervet, que por cierto es de Guayana, de mi región. Eso no le va a hacer ni cosquilla al gobierno, al régimen de Maduro. Entonces, por un lado tienes de la mesa, tienes a Estados Unidos diciendo, hey, te voy a amenazar con esto, pero es que eso no funciona. Y no solamente no funciona, por dos elementos fundamentales. El primero, de este lado de la mesa, donde está la dictadura venezolana, tenemos a un régimen que se ha encargado, y no se dio cuenta Estados Unidos, se encargó de prácticamente montarse una guerra de invasión sin lanzar ni una sola bala a través del flujo migratorio de venezolanos. Yo les voy a explicar lo siguiente. Desde el 2021 al 2023 han entrado ocho millones de migrantes. Un tercio, un tercio se calcula que podría ser venezolano. Estamos hablando de que seguramente ya pasamos el millón de personas acá en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, el régimen de Maduro sí tiene como amenazar a la Casa Blanca, sea Biden o sea Trump, porque Biden sale en noviembre, probablemente según las encuestas, entra un Trump que lo más que puede hacer es lanzar las sanciones y tampoco creo que se vaya a conseguir nada. Entonces, por el lado del régimen, sí pueden decir, mira, yo lanzo las elecciones cuando me dé la gana, tú puedes hacer lo que tú quieras con las sanciones, simplemente es un tema político, yo sigo robando, yo sigo traficando con Rusia, con China, con Irán, etcétera. Y por otro lado, te voy a seguir metiendo gente y desestabilizando tu región, porque es lo que está ocurriendo. Toda la región se está viendo afectada. Entonces, lo estamos viendo ahora con este tema de los aviones. ¿Qué tanto puede afectar el suspender los vuelos de migrantes a los Estados Unidos? Realmente nada. Así mandar a 50 vuelos con 200 migrantes no te llegan en el día diario. Te consulto, Vladimir, ¿por qué colocar esto, digamos, en medio de la discusión? O sea, si me vas a sancionar, entonces te elimino los vuelos de repatriación. ¿Qué implica esto? Porque el mensaje implícito, y por ahí ya sonó la alarma, el mensaje implícito es, te estoy amenazando con los migrantes venezolanos. Eso es todo. El tema de traer los vuelos de migrantes a la mesa es una especie de marketing de lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es, mira, definitivamente el tema migratorio te está quitando la elección, porque sin duda alguna, si no el primero es el segundo tema más grande que le está pesando muy duro en la espalda al Partido Demócrata y al presidente Biden. Y en segundo lugar, es una amenaza adelantada también para quien vaya a entrar, sea demócrata o sea republicano, diciendo, mira, yo puedo seguir mandando cuanta gente me dé la gana, porque definitivamente a estas alturas yo estoy seguro que este flujo masivo venezolano es una política del régimen de Maduro. No hay otra opción. Pero una política dirigida, o sea, muchas de estas personas entran al país de manera voluntaria, ¿no? No, por supuesto. De ninguna manera estoy diciendo que la inmensa mayoría entre como parte de un plan del régimen, pero así como lo hizo Cuba, porque entendamos, hay antecedentes, cuando se dieron las primeras dos o tres grandes migraciones cubanas, se supo, incluso la última fue hace dos años y el año pasado también, se supo que el régimen de los Castro en su oportunidad, ahora de Miguel Díaz Canel, enviaba a un flujo grande, bastante grande, de funcionarios de oficiales y inteligencia cubanos, haciéndolos pasar por inmigrantes. Eso está ocurriendo en el caso venezolano exactamente igual, porque además el modelo ya está creado. Entonces, insisto, tienes, digamos, tienes varias opciones, varias ventajas de mandar a estos migrantes. Por un lado, tú sigues limpiando, es como si estuvieras podando, aquí hablando de un césped, es como si estuvieras podando este césped, sigues limpiando generacionalmente a Venezuela, hasta el punto en que llega un momento en el que haya cambiado la generación, y pues los que vivan allá se hayan acostumbrado a obedecer, como lo decía Simón Bolívar, y el régimen a mandar. Eso por un lado. Y por otro lado, generarle la cantidad suficiente de dolores de cabeza a gobiernos como el de Estados Unidos, como para que no voltee a meter sus narices en ningún otro lugar. Además que hemos visto, insisto, que no ha funcionado en prácticamente ningún país del mundo. Sí, sí, efectivamente. Ahora, Vladimir, entonces, el punto es que siempre, bueno, aquí creo que esta sí cabría la pregunta inicial, ¿qué es lo que va a ocurrir, Vladimir, entonces, con María Corina? María Corina no va a tener la opción, entonces, de ser la candidata presidencial en Venezuela. Bueno, María Corina está en riesgo de ser detenida, comencemos por allí. Sí, un riesgo, sí, claro, un riesgo real, mucho más real que el riesgo que siempre hubo sobre Guaidó. Guaidó no lo detenían porque le funcionaba mejor suelto, ¿no? A María Corina no la han detenido porque le funciona mejor suelta, pero en el momento en el que cambie, porque creo que va a haber un pase allí, ahí sí creo que corre definitivamente un riesgo inminente, como lo corrió Leopoldo López. Ustedes recordarán que él fue así, él logró embolsillarse al país, y cuando se convirtió verdaderamente en una amenaza, el propio Eduardo Cabello se montó en una tanqueta y lo recogió en Altamira. Yo estaba casualmente en Altamira cuando agarraron a Leopoldo López. Entonces, no dudo que en el caso de María Corina el destino sea más parecido al de Leopoldo López que al de Guaidó. Por eso yo siempre invito a que ella se cuide extremadamente porque es una ficha distinta a Guaidó y es una ficha distinta al grupo este de los cuatro principales partidos de oposición venezolana. Entonces, número uno, tiene que extremar precauciones porque ante una inhabilitación y un supuesto hecho gravísimo de corrupción, entre otras cosas, cualquiera puede meter la presa en cualquier momento porque es una decisión política y no jurídica. En segundo lugar, se tiene que cuidar mucho más cuando, si es que hay algún proceso electoral, cuando ella convoque a la gente a ese proceso electoral y saque una ficha de su propio bolsillo y diga esta va a ser o esta va a ser la candidata que voy a apoyar. Porque creo que inevitablemente, yo entiendo que la inmensa mayoría ha estado apoyando a María Corina, pero inevitablemente hay que ser pragmático, hay que esperar la voz de mando de María Corina y yo te lo dije hace un año atrás, dependerá de lo que haga María Corina, desafortunadamente recae los hombros de ella, dependerá de lo que haga ella, buena parte del futuro del país. No es su exclusiva responsabilidad, pero va a depender de lo que haga ella y, por supuesto, cómo se manejen las fichas. El régimen no improvisa, el régimen no es tonto, el régimen no es bruto, ellos nos quieren hacer pensar, que ellos no saben lo que están haciendo. Estos tipos saben perfectamente lo que están haciendo. Ahora, la pregunta es, ¿María Corina sabe lo que está haciendo? Porque los partidos políticos de oposición durante estos 20 años, la inmensa mayoría no han sabido. No han tenido ni idea de qué están haciendo. Esperamos nosotros, como ciudadanos venezolanos dentro o fuera del país, que María Corina y su equipo sepan lo que estén haciendo y se cuiden, porque también hay otra cosa llamada imprudencia y que muchas veces ocurre también con nuestros políticos en Venezuela. O sea, que se cuide su integridad física, por supuesto, porque al final, bueno, a cualquiera le puede, digamos, puede ser detenido, como tú bien planteas, Vladimir, pero no le convendría en todo caso al régimen venezolano detener a María Corina por cualquier cosa, ¿no? Yo veo menos riesgo que cuando Guaidó. Muchísimo menos riesgo. Con María Corina, los países no están tan encima de Venezuela. Dentro de Venezuela no hay una situación de caos, digamos, en términos de protestas en las calles. Sí, tal vez no lo necesitan en este momento porque tiene el país tranquilo, tiene el país quieto, la gente está pendiente de, como siempre lo he dicho, más de la economía que de la política a estas alturas, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, Marcorina tiene que jugar la pelota bien jugada, aprovechando que el avionotinto sigue ganando. Y una de las cosas que particularmente yo diría es, en términos de la jugada, es hay que seguir exigiendo que el régimen ponga fecha de elecciones, aunque así como inhabilitó a María Corina, pues obviamente va a cantar los resultados, aquí no hay ninguna sorpresa tampoco, pero que ponga, exigirle que ponga una fecha, no es posible que ya se nos fue enero, mañana es el primero de febrero y a estas alturas todavía no hay ni idea de cuándo van a ser las elecciones en Venezuela, cuando en países como el propio Estados Unidos, cada cuatro años, uno sabe que el primer martes de noviembre, cada cuatro años hay elecciones, sea el presidente que sea, siempre va a ser en la misma fecha. ¿Por qué en Venezuela no sirve esto? Bueno, porque sencillamente en Venezuela no hay democracia y lo cierro la idea de esta manera, a Maduro se le vence el plazo de los seis años como presidente, que sabemos que fue un robo, se le vence en mayo de este año, se le vence en tres meses escasamente, es decir, que todo lo que sobre pues es ilegítimo también, entonces por eso es que algunos analistas políticos dicen que lo más probable es que adelanten las elecciones, que agarren desprevenida a la oposición, que agarren a, digamos, peleada a la oposición decidiendo quién va a lanzarse y ahorrarse al menos varios meses de conflicto porque Maduro ya habría pasado el periodo presidencial, aunque yo entiendo que la mayoría decimos que es ilegítimo, el hecho es que igual se cuentan los seis años y pues definitivamente ya pasaría su tiempo. Por otro lado, también está el escenario que yo les comentaba, un escenario perfecto en el que se agudice las sanciones contra Venezuela y salga perfectamente Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional o Maduro desde Miraflores o amoroso desde el CNN y decir, mira, no hay condiciones dadas para las elecciones, las suspendemos para el año que viene. Ya lo hemos visto en Venezuela, así que no tendría por qué no sorprendernos cualquiera de estos escenarios. Bueno, ya dijeron que para el lunes iban a comenzar a discutir el cronograma electoral, decía Jorge Rodríguez, o sea que es factible que entonces si haya elecciones tal vez en Venezuela este año, bueno, recuerden, en la política el tiempo es elástico, lo digo en todos los programas, en la política el tiempo es elástico, no sabemos qué puede ocurrir, desafortunadamente no tenemos una bolita de cristal, no somos adivinos, no hay manera, no hay manera, uno lo que hace es recopilar la data, la información y hacer un análisis de tendencia y decir, bueno, yo creo que la cosa va por aquí, uno perfectamente puede equivocarse, pero desafortunadamente hasta el momento se han dado los escenarios como para saber que Marcarina definitivamente no va para un proceso electoral de elecciones presidenciales, un escenario en el que muy probablemente Marcarina ya tenga que estar pensando, yo creo que ya lo tiene pensado, en las opciones como decía B, C y D, porque puede meter los presos a cualquiera de ellos y pues en un escenario en el que definitivamente aunque esté la opción B, C y D, es muy cuesta arriba pensar que por la vía electoral, el régimen salga porque el régimen tiene muchísimo que perder, muchísimo que perder y por el contrario la oposición tiene muy poco que ganar con un sistema de gobierno que se enquistó en Venezuela. Sí, como siempre, Vladimir, cada vez que hablamos de este tipo de temas y cuando tú pues haces este tipo de análisis de lo que ocurre, sobre todo en Venezuela, siempre surge esta pregunta y la he leído aquí en varios de los comentarios, ¿qué puede plantearse? ¿cuál es la solución? Preguntan varios, ¿cómo se soluciona esto? Si es que tiene una solución. Vayan y pregúntenle a los cubanos, 65 años en dictadura, vayan y pregúntenle a los nicaragüenses, 23 años en dictadura, vayan y pregúntenle a los norcoreanos, a los chinos, a los iraníes, no hay respuesta, no hay respuesta, las respuestas, digamos, son individuales, no se pueden replicar, desafortunadamente no se pueden replicar y mientras más pasa el tiempo, es más difícil. No puedo decirlo de otra manera. Lo que yo he entendido es que en la política, cuando se controla el poder, los primeros años son los más cruciales. Cuando pasas esos primeros años y logras dominar el poder, sea por la fuerza, sea por la corrupción, por cualquier opción, es muy difícil que te saquen del poder. Por eso es que mucha gente que tiene miedo, a pesar de que en mi caso yo simpatizo con él, con Bukele, que va a ser reelecto definitivamente este domingo, hay gente que tiene miedo y dice, bueno, Bukele es muy bueno, ha sido muy bueno en su primer mandato, se está religiendo, pese a que la constitución lo prohibía y tiene un apoyo popular y enorme, inmenso, pero podría luego querer perpetuarse en el poder. Y esas cosas han ocurrido. No estoy hablando de él peyorativamente, no estoy criticando, Bukele estoy hablando de escenarios otra vez. Entonces, regresando al tema de Venezuela, desgraciadamente, Sergio, mientras pasan los días, se hace cada vez más difícil la opción de salir del régimen. No hay varita mágica, no hay un marciano que llegue y se aparezca y cambie todo. No hay manera. La única manera y es cada vez más difícil es que dentro del propio territorio venezolano pueda haber una verdadera revolución que saque a Maduro el poder por las vías que sean electoral, judicial, las que ustedes quieran nombrar. Pero es que hasta el punto de hoy seguimos viendo cómo se le reparten a los altos militares en Venezuela camionetas de altísimo rango, de altísimo valor para seguir manteniendo el poder. Entonces, mientras tú tengas la bota militar y el arma bien aceitada, pues definitivamente se hace prácticamente imposible porque el venezolano uno no cuenta con armas, dos no es violento por naturaleza y tres, la mayoría de los que eran peleones se fueron y los que quedaron en Venezuela entendieron que tenían que concentrarse en la economía y no en la política porque ha habido tanto fracaso uno tras otro. Siempre te lo he dicho, hemos sido coleccionistas de fracasos y el régimen ha sido coleccionista de victorias. Entonces, al ser coleccionistas de fracasos desde el punto de vista político, el venezolano bien sea el de pie o el millonario dijeron vamos a ver cómo hacemos para reinventarnos y entonces se inventaron esta economía de mercado que terminó dolarizando un país por vía de excepción porque fueron los venezolanos no el régimen de Maduro y yo he insistido en que esa sí pudiera ser una vía pero muy a largo plazo para poder hacer el trabajo. Yo voy a cerrar la idea de esta manera, Sergio, se lo dije a mi esposa con unos videos que estoy estudiando en este momento. Bill Gates decía los seres humanos sobreestiman el poder de un año y subestiman el poder de diez años. ¿A dónde voy? Muchas veces nos planificamos a un año y un año no es nada. Miren cómo se nos ha ido la vida y ya estamos en el 2024 pero no planificamos a diez años a veinte, treinta, cincuenta, cien. Los grandes magnates y los grandes emperadores planificaron a décadas de distancia. Entonces tal vez como nos hemos acostumbrado a planificarnos año tras año desde el punto de vista político pues creo que vale la pena detenernos y decir oye, ¿será que Bill Gates tiene razón y yo tengo que en vez de subestimar la capacidad que tengo de acá a diez años más bien debería sobreestimarla y planificarme en consecuencia para que en diez años sí sea un escenario real porque si no es como aquel que está hundido en sus propios problemas sigue pensando en el corto plazo y nunca resuelve el problema a largo plazo. Entonces esa misma aplicación de la vida misma va para la política va para la economía va para el país va para las familias va para todo absolutamente para todo. Pero hay que empezar desde ya. Hay que empezar desde ya y sin apuro aunque estemos atoradísimos sin apuro. Hay que tener paciencia una de las cosas más difíciles hay que tener disciplina una de las cosas más casi imposibles de lograr hay que tener además una base sólida que vaya reconstruyendo o incluso vaya construyendo un piso nuevo que no existía ya los partidos políticos en Venezuela yo los agarraría a todos salvando algunos que otro político por ahí yo los agarraría a todos y de manera respetuosa los mandaría a un asilo de ancianos tranquilitos allá con sus sillitas de rueda aquí no pasó nada y me encargo entonces de crear un movimiento totalmente distinto pero eso tampoco te garantiza que la cosa se solucione por eso insisto tendríamos que concentrarnos en cuáles son los objetivos a lograr de acá a 10 años y cómo puedo ir año tras año meta tras meta haciéndolo para llegar y hay un ejemplo que yo sé que me van a odiar por este ejemplo que les voy a dar el mejor ejemplo en Venezuela fue Hugo Chávez el tipo se lanzó armado el propio Sergio recibió un bombazo en frente de Miraflores y hoy en día estamos viviendo una dictadura chavista ¿cuántos años después Sergio? 30 años después casi 30 años después estamos viviendo una dictadura chavista el tipo que dijo por ahora los objetivos no fueron logrados el tipo se planificó convenció engañó a la gente y hoy en día estamos viviendo las consecuencias entonces si un individuo como él hizo lo que hizo entonces ¿por qué todo un país no puede hacer lo que se supone que debemos hacer? entonces cierro la idea porque además el tiempo se nos va sigamos concentrados en el tema de la economía y pensemos en la política no a corto plazo sino pensando ya más a 10 años que 10 años no es largo plazo sobre todo para los que ya pasamos los 40 sabemos que 10 años pasan inmediatamente así es 9000 gracias como siempre seguimos en contacto un abrazo enorme fuerte abrazo y gracias por tu análisis que Dios me lo bendiga amén vale cuídate mucho gracias vale gracias 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 por ver el video